Música Bien, comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del Bingo Solidario del Sport Club Cañadense El pozo quedó vacante, comenzamos por los 600 pesos del Cuaterno Si señor Tres favorecidos, el primero es el número de cartón, 13.432 De José Luis Secato José Luis Secato vive en Ocampo, 1.130 200 pesos para José Luis, vendió Juan Pablo Trabaldino Los otros 200 pesos se fue para el número de cartón, 12.279 De Ángel Gasparini, que vive en Rawson, 621 200 pesos para Ángel, vendió Maxi Kiosco, la tía Y los últimos 200 pesos se fue para el número de cartón, 13.768 De María Cristina Rey, que vive en Avenida Santa Fe, 1.115 200 pesos para María Cristina Rey, vendió Julia Danilo Y vos sabés que suerte que tuvo María Cristina Rey, también agarró los 700 pesos de la Quintena Es el mismo cartoncito, el 13.768 De la misma María Cristina Rey, como anticipaba Lucas, vive en Avenida Santa Fe, 1.115 700 pesos para ella, más los 200 de cuantos compartidos Bien, muy bien 900 en total, recordemos que la vendedora fue Julia Danilo Excelente, el pozo quedó vacante, pasamos a los 1.900 pesos del tradicional Que se fue para el número de cartón, 12.405 Y lo dejo a usted que lo nombre De Pito Toresi, eh Pito Toresi vive en Nigoyen, 678 Muy bien para el amigo, eh 1.900 pesos para él, vendió Maxi Kiosco de Flavia Almej Y los 800 pesos del premio Concelo, se fue para el número de cartón 13.688 De Raúl Esteves Raúl Esteves vive en La Pida, 346 800 pesos para Raúl, vendió Nelson González Felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y bueno, a apurarse a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense Que por tan solo 3 pesos tenemos en el acumulado Para la semana que viene, amigo Cristán, 17.000 pesos Sí señor, 17.000 pesos Interesantísimo el pozo Muy bueno, no puede faltar a usted la cita de comprar esta semana el bingo solidario Y recordamos que prontamente vamos a estar también con el sorteo de los cartones no favorecidos Hay que llenar al dorso con sus datos Nombre, apellido y teléfono o dirección Y depositarlo en las diferentes urnas de los locales comerciales de nuestra ciudad Y no olvide nunca que crecieron los premios menores también Porque 600 pesos en el cuaterno, 700 en la quintina 1900 en el tradicional y 800 en el consuelo también para la semana próxima Aparte del super pozo mundial Bien, hasta aquí con el sorteo del día de hoy Nos reencontramos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!